A la mirada del cielo azul, a cupido descubrí, disparaba con sus flechas pero el blanco no le vi. Tal vez yo o tal vez tú, tal vez a ti te alcanzará, pero ya te darás cuenta, pues se clavan de verdad. Aquí está, tiene ya, tan feliz, con sus flechas de amor para ti, quizás también para ti, sí también para mí. Esas flechas van contigo donde quiera que tú vas, están entre tu pelo y en tu forma de mirar, son las flechas que se clavan una vez y otra vez más, esas flechas van contigo donde quiera que tú vas. Y verás que te dirán que no tienes corazón y que nunca te preocupas de pensar en el amor. Es igual, pues al final, a todos tiene que tocar, y las flechas se reparten, pues cupido viene y va. Aquí está, tiene ya, tan feliz, con sus flechas de amor para ti, quizás también para mí, sí también para mí. Esas flechas van contigo donde quiera que tú vas, están entre tu pelo y en tu forma de mirar, son las flechas que se clavan una vez y otra vez más, esas flechas van contigo donde quiera que tú vas. Aquí está, tiene ya, tan feliz, con sus flechas de amor para ti, Y esas flechas van contigo donde quiera que tú vas, quizás también para mí, quizás también para mí, sí también para mí. Esas flechas van contigo donde quiera que tú vas, están entre tu pelo y en tu forma de mirar, son las flechas que se clavan una vez y otra vez más, esas flechas van contigo donde quiera que tú vas. Están entre tu pelo y en tu forma de mirar, son las flechas que se clavan una vez y otra vez más, esas flechas van contigo donde quiera que tú vas.